¡Semana Santa! Me da mucho gusto el poder estar aquí compartiendo estas fechas que son muy relevantes para todo el mundo. Claro que en esta ocasión hablar de la Semana Santa es hablar de la Pascua, la cual fue celebrada desde tiempos antiguos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 12. Nos dice, cerca del año 1453 nos habla de los judíos, que para ellos significa como el día de independencia, ¿verdad? Que de la libertad, porque ellos estaban por 430 años oprimidos por los egipcios. Y yo quiero decirle que la Pascua es celebrar la Santa Cena que el Señor instituyó. Ahí en el Evangelio según San Mateo, ¿verdad? Nos dice que el Señor quería celebrar la Pascua con sus discípulos. Lo que hoy conocemos en el Nuevo Testamento que se llama la Cena del Señor o la Santa Cena, es lo que Dios instituyó para que nosotros la celebrásemos en estas fechas. A ver, pero ¿quién se refiere a nosotros? Porque en sí están las religiones cristo-céntricas. Aún así, los testigos de Jehová no creen en celebrar en estas fechas, que son en primavera, la Semana Santa. ¿Por qué? Porque dicen que no viene instituido en la Biblia, ya sea en esta fecha. Ah, bueno, eso es cierto. No viene instituido en la Biblia en las fechas. Entonces, por eso vuelvo a repetir, lo que el Señor dejó instituido fue la Cena del Señor, que es la Pascua para los cristianos. Solamente que la Iglesia Católica la instituyó la Pascua, ¿verdad? La Semana Santa que se le conoce en el año 325 después de Cristo en un concilio de Nicea, en el cual nos dice que llegaron a dos normas y la primera de ellas en ese concilio fue que se celebrase en domingo la Pascua y que no coincidiera con la Pascua judía, que no es la misma. Pero tenían que estar más o menos cerca las fechas. Estaban cerca las fechas, pero no era la misma. Ellos dijeron, tiene que ser en domingo la Pascua. No puede ser un lunes, no puede ser un sábado, no, tiene que ser en domingo. Y los judíos no es así. Donde caiga el día de la Pascua puede ser en sábado, puede ser en cualquier otro día. Esa es una norma que ellos pusieron desde el siglo IV. Pero también lo segundo que se estableció, y es que los cristianos no celebrasen la Pascua dos veces en el año, solamente una vez y tenía que ser antes de marzo o antes de, no tan tardado hasta abril, 25 de abril es la fecha que se nos da. O sea, antes del equinoccio de primavera, ¿verdad? Tenía que ser la Pascua de la Resurrección para el tiempo. Acuérdense que el cristianismo se dividió, ¿verdad? En esa fecha, en el siglo IV, porque ellos decidieron celebrar la Semana Santa, pero se separó de los cristianos verdaderos que ellos celebraban de otra manera la Pascua. Y respecto a los judíos, ellos celebran el Pesach, que viene en conmemoración o celebrando los que hace 3200 años fueron liberados del pueblo egipcio por Moisés, que es la diferencia. Ahora bien, Semana Santa, ¿inicia con el Domingo de Ramos? Pues según las tradiciones católicas, inicia con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Resurrección. ¿Y cuál es la base, realmente la importancia de creer y celebrar estas fechas? Para los cristianos, sí, pues para todo el mundo. Pues lo más importante es que busquemos a Dios, que siempre nos estemos buscando, ¿verdad? Pero recordando y viviendo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque Él resucitó para que tuviéramos una vida nueva. Entonces, se trata de que nosotros busquemos a Dios en oración, en ayuno, leyendo la palabra, estar más cerca de Dios, ese es el propósito. Por eso, este, hay más intimidad cuando le obedecemos, el Señor anhela que le obedezcamos y el único que nos dejó es que celebrásemos la Santa Cena, o la Cena del Señor. Normalmente en las iglesias cristianas se celebra como que el primer domingo de cada mes la Santa Cena, ¿no? Hay algunas iglesias que sí lo hacen. Y hay quienes las hacen solamente una vez al año. Así es. ¿Y eso se debe a diferentes doctrinas o cómo se acomodan mejor o por qué hay esas diferencias? Bueno, es de acuerdo ya al pensamiento del líder que está a cargo de la iglesia, ¿verdad? Pero normalmente, pues, este, el Señor la instituyó para que siempre estuviéramos preparados. Hacer esto, dice en memoria de mí, hasta que Cristo venga. Entonces, tenemos que hacerlo en obediencia. Las veces, pues, se supone cada mes porque, pues, te estás analizando de guardarte en santidad, de buscar al Señor, ¿verdad? La base de las religiones, de las principales religiones es, ahora sí que se escucha atrellado, ¿verdad? Pero es la verdad, amar a tu prójimo, a tu enemigo y todo este rollo. Pero en la vida real, ¿cómo se puede poner en práctica esa relación de que digas, híjole, pasó esto, ahora me toca perdonar porque si no Dios no me perdona? Entonces, luego entras en un conflicto porque somos humanos, la naturaleza, viene en la Biblia la naturaleza caída. Este, y luego eso también hace que las personas se sientan confundidas o tristes, díganos, pues, ¿para qué me acerco a Dios y, pues, estoy enojado con tal persona o se enojó conmigo? ¿Cómo se puede lograr tener así como que una paz mental y espiritual al mismo tiempo? La respuesta nos la da la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, que nos dice, y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. El Señor Jesús fue enviado a esta tierra para que nos diera vida eterna a todos los que le diste. En este caso, aquellos que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, la manera en que nosotros podemos vivir la palabra de Dios es conociendo a Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de la oración y a través de la palabra de Dios. Si nosotros no leemos la Biblia, difícilmente podremos hacer su voluntad. Porque dijo el Señor, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, conociendo la palabra y experimentándola, es como vamos a ser verdaderamente libres. Creyéndola, porque a veces la leemos como si fuera un libro histórico. No, tenemos que leerla con fe. Esto es espiritual. Y si lo que yo leo, lo practico, lo hago, es cuando se hace viva en mi vida. ¿Qué pasaría si realmente, o que Cristo no hubiera resucitado para las religiones? Pues dice la Biblia que vana sería nuestra fe. El apóstol Pablo nos dice, verdad, que si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Es decir, la base del cristianismo es la resurrección de Cristo. Esa es la base de nuestra fe. Y si ese fundamento es quebrantado, pues entonces, dijo Pablo, pues comamos y bebamos y emborrachémonos, porque no, Cristo no resucitó. Pero esa es nuestra confianza, nuestra seguridad. Ahí está el ancla de nuestra fe, en que si Cristo resucitó, si Él vive, nosotros también viviremos. Vemos mucho en negocios, en hogares, creyentes, un crucifijo y vemos a Cristo ahí crucificado para recordar que Él murió por los creyentes y resucitó entre los muertos. Pero realmente, ¿qué es lo, con la certeza entonces que tenemos de que resucitó de los muertos? ¿Qué es lo que dice la historia? Bueno, la certeza que tenemos, dice que el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y es el Espíritu Santo el que pone esa convicción cuando leemos la palabra de Dios, porque la tumba de Cristo está vacía. Usted puede ver la tumba de Mahoma, de Buda, de muchos hombres que fueron grandes profetas en el mundo. Pero están vacías y la tumba de Cristo está, perdón, están los huesos ahí y la tumba de Cristo está vacía. Entonces, esa es la prueba que nosotros somos hijos de la fe, hijos de verdad por la fe. Entonces, creemos lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice que el Señor resucitó, nosotros no creemos, aunque la gente diga que se robaron el cuerpo de Cristo, que es lo que comúnmente se conoce, ¿verdad? Que los discípulos se robaron el cuerpo, cuando no fue así, porque después apareció, ¿verdad? A muchísima gente, ¿verdad? Ya con el cuerpo glorificado. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando dicen, no, pues la Biblia le escribieron nombres? Pues sí, claro que fueron, escribieron nombres, igual que el Corán, igual que la Torá. Pero, ¿qué onda cuando dicen, no, pues la Biblia tiene muchas variaciones? Bueno, la Biblia le escribieron nombres, pero hombres inspirados por Dios, ¿verdad? La inspiración de la Biblia, este, es muy importante que nosotros valoremos esta palabra y la creamos. Es que todo está en la fe, porque muchas personas, este, no creen que la Biblia fue escrita por Dios, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo da testimonio que dice, escudrían las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, es lo único que tenemos esta palabra que es poderosa para aquel que la cree. Ahora hablamos de Semana Santa, que inicia con Domingo de Ramos, lunes, martes, miércoles, y nos enfocamos luego a Jueves Santo, que es la Cena del Señor. Viernes de Crucifixión, Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección, y luego, ¿qué pasó? No sabemos la historia de la Semana Santa, pero ¿qué pasó después del Domingo de Resurrección? Que se apareció a María Magdalena y a la otra María, este, otra mujer llamada María, que se desapareció Cristo resucitado. Y que incluso dicen que hubo un terremoto, un temblor, para que se moviera la piedra, ¿verdad? ¿Qué pasó después? ¿Qué hizo, qué cuenta la historia que hizo Jesucristo? Bueno, por 40 días, el Señor Jesucristo se apareció a muchos de sus discípulos. Algunos no creyeron como Tomás, dice que hasta que no vea yo lo voy a creer, ¿verdad? Pero dice que Jesucristo traspasaba las paredes, Jesucristo comió con ellos, hasta les preparó la comida, ¿verdad? O el pescadito y eso, entonces, pero ya tenía un cuerpo glorificado. Y las primeras que fueron al sepulcro fueron las mujeres, ¿verdad? María Magdalena, este, las Marías, ¿verdad? Entonces, vemos que la mujer siempre ha sido una persona que busca de Dios, ¿verdad? Este, lo vemos ahí en los evangelios, nos habla de eso. Pero también los discípulos, ¿verdad? Tuvieron ese encuentro con él, lo vieron y a muchos les pudo testificar. Dicen, a los dos que iban camino de Maús, él no les dijo, soy Cristo, ¿verdad? Pero cuando les empezó a narrar las escrituras, dicen que ellos sentían en su corazón, que ardía su corazón cuando les testificaba. Ya cuando el Señor se desapareció de ellos, se dieron cuenta que era Cristo el que les había, el que les había acompañado en ese camino. Bueno, ahí, bueno, no sé si, a lo mejor me expresé mal ahorita de que, cuenta la historia en la Biblia, de que se les apareció el ángel, ¿verdad? A las dos mujeres, o sea, se les apareció Cristo. ¿Fue el ángel que se les apareció y les dijo que vieran a Cristo en Galilea? Bueno, ahí lo que pasa es de que primero nos habla la Biblia que las mujeres no lo encontraron ahí, pero luego se apareció a María Magdalena. ¿Jesucristo o el ángel? Jesús, Jesucristo. Ah, ok. Dice que la vio llorando y ella pensó que era el hortelano y el Señor Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? Y le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, porque ahí solamente quedaron los lienzos, ¿verdad? Y entonces, cuando Jesús le dice eso, ella pensando que era el hortelano, dice que, dime, le dijo el Señor, si tú lo has llevado, le dijo al hortelano, pensando que era el hortelano. ¿El que cuidaba el hortelano o qué es? Sí, creía ella que era el que cuidaba el hortelano, dime, si tú sabes dónde está, dime, para yo ir a verlo. ¿Y cómo no lo reconoció? Cuando Jesús le dijo, María, dice que entonces, volviendo ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro, o sea, ahí lo reconoció cuando le habló por su nombre, María, ¿verdad? Este, pero le dijo, no me toques porque aún, dice, no he subido a mi padre, pero ve a mis hermanos y diles, yo subo a mi padre y a vuestro padre, dice, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, María Magdalena fue a dar las buenas nuevas a los discípulos. ¿Y qué pasó después, que se habla del Pentecostés? Bueno, ahí nos habla en el libro de los hechos que Jesucristo, este, a manera de despedirse, ¿verdad?, sobre el Monte de los Olivos, ahí se reunieron más de, más de 500 personas, ¿verdad?, que lo estaban siguiendo. Y nos dice que fue recibido arriba y el Señor les da un mandato que les, que les dijo, este, que no salieran de Jerusalén hasta que no fueran investidos del poder de lo alto. O sea, les dio ese, ese mandato, ¿verdad? ¿Y eso, el poder del alto se refiere al don del poder hablar en lenguas o todavía no? Al poder del Espíritu Santo. Luego dicen en el 8, pero recibíais poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dicen. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero hablar de, el, el poder que vino sobre ellos fue el poder del Espíritu Santo que es, que se manifestó en las, en la evidencia de hablar en otras lenguas. Esa es la evidencia y por la cual la, el cristianismo se empezó a esparcir, que fue, ¿dónde, dónde nació exactamente el cristianismo? En Jerusalén, ahí nació la, la iglesia cristiana. Ok. Ahí en el, en el capítulo 2, en el capítulo 1, ahí habla del libro de los hechos, habla del nacimiento que hubo de esta, de esta iglesia cristiana, ¿verdad? Claro, era, este, de judíos primeramente, ¿verdad? Pero después dice ahí que se, que mucha gente escuchó, este, que venían de muchas partes, este, a, a, ahí a Jerusalén, en esa, en ese momento de esas fiestas. Y entonces mucha gente ahí se convirtió, a través del primer semón de Pedro, ¿verdad? Que se levantó lleno del Espíritu Santo y que la gente pensaba que estaba borracha, este, ebria, ¿verdad? Eran las 12 del día y dicen, pues, ¿cómo? Están borrachos. Pero Pedro les explica que no están borrachos, sino que era la llenura del Espíritu Santo que había sido profetizada por el profeta Joel en el capítulo 2. ¿Verdad? Entonces ahí está, este, esta evidencia. Y a veces escuchamos de la gran comisión de los cristianos. ¿Cuál es exactamente entonces la gran comisión? ¿Debemos de vivir nada más para predicar el Evangelio? Porque, o ¿cómo es que las personas dicen, yo me voy a dedicar a predicar el Evangelio, no me voy a dedicar a otra cosa? ¿Cómo es cuando, a veces, se puede llegar a confundir de que qué tipo de vida vas a llevar? Y si predicas o vas a estar en lo, en lo secular, pero predicando, a veces las personas tienen esa confusión. Que dicen, oh, o pueden pensar de que si es alguien un pascoro o un sacerdote no puede equivocarse. ¿Por qué? Ah, porque mi hijo, y eso que es líder a lo mejor de una iglesia y se equivoca. ¿Ahí cómo se pudiera tomar? Bueno, es que el cristianismo no es para gente perfecta, es para gente imperfecta. Gente que reconoce que necesita de Dios. Entonces, tú me dices que, en sí, ¿por qué? ¿Cuál fue el llamado? La comisión es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. O sea, es la comisión de toda la persona que cree. Ok, ok. Y a veces de que dicen, no, no me da pena predicarle a una o dos personas porque van a decir de que, ay, si tú eres así y tienes este carácter o esta actitud o te portas así, ¿cómo vas a tú venir a predicar? Entonces, a veces, por más miedo que sientes que te van a juzgar, no hablas de la palabra de Dios. Ay, ¿cómo es un proceso de una relación más con Dios o cómo sería? Sí, es que la mejor manera de predicar el Evangelio es viviéndolo, porque a veces hablan más nuestros hechos que nuestros dichos. Por eso, la gente no escucha lo que oímos si vivimos de una manera que no es correcta, que no le agrada a Dios. Ahí, para nosotros, vivir una vida que le agrada a Dios y que impacte a los demás, porque por eso dice que mitad de Roma se convirtió en el tiempo de Pablo, porque Pablo era una persona que vivía lo que predicaba, que él no vivía para sí, sino vivía para los demás. Y él dice, a todo lo tengo por basura, nada vale la pena en este mundo más que Jesucristo. Entonces, cuando nuestro pensamiento es decir, yo todo me entrego totalmente a Cristo, porque Pablo le dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Cuando lo tumbó del caballo que iba rumbo a capturar a los cristianos, ¿verdad? En el camino a Damasco quería destruirlos, matarlos, dice que los agarraba de los cabellos y los sacaba de sus casas y era tremendo Pablo. Entonces, cuando tiene ese encuentro con Cristo, le dice, no los humilla, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios usó a este Pablo impactándole, decían que era una plaga, porque por donde quiera que él iba predicaba el Evangelio, pero él lo vivía, esa era la diferencia, ¿por qué la gente creyó al Evangelio que predicaba el apóstol Pablo? Porque Pablo vivía lo que predicaba. Algo importante, a veces decimos, ah, sí, domingo de resurrección, domingo de Pascua, qué bonito, nos sentimos bien, un domingo, pero ¿cuál es la importancia realmente de qué estamos hablando? ¿Se nos asegura una vida eterna? O sea, porque Cristo murió por nuestros pecados, hasta ahí como que eso no lo logramos comprender más allá. Es que hay este secreto en el Evangelio de Juan, que les vuelvo a repetir, donde dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero. Cuando conocemos a Dios, tenemos la seguridad de que estamos disfrutando, de que aceptamos a Cristo, empezamos a disfrutar la vida eterna. Claro que cuando partamos de este mundo, pues vamos realmente a vivir esa vida eterna con Cristo en el cielo, pero aquí en la tierra la experimentamos porque experimentamos su presencia. El asunto es de que nosotros tenemos que vivir en la presencia de Dios en todo tiempo. Y el problema es que el ser humano no lo vive en el espíritu. Nosotros como seres humanos no todo el tiempo andamos en el espíritu. Yo no todo el tiempo ando en el espíritu, a veces andamos en la carne. Y es ahí cuando andamos en la carne que sufrimos, sufrimos con nuestra carne y podemos caer en el pecado. Lo importante, amigos, es que podamos comprender así con nuestra mente, nuestra mente humana iba a decir, pues sí, pero también con nuestros ojos espirituales a través de la fe, creer que tenemos vida eterna para los creyentes en Cristo Jesús. ¿De qué? Ah, bueno, yo sé que, o sí creo. Y hay parte de la diferencia. Lo acepto en mi corazón, ahí es donde ya te dicen que acepta a Cristo en tu vida para que esté en tu corazón y puedas tener salvación, vida eterna. Ahí es ya donde entra ya otro, un estilo de vida. La vida en Cristo no es religión, sino es un estilo de vida, tú lo has dicho. Es una relación con Cristo, vivimos una vida de relación con Dios. No es como un Dios que lo ponemos aquí, lo lo quitamos y ahorita lo atendemos. Es vivir en la presencia de Dios, es estar platicando con Él todo el tiempo y buscándolo y adorándolo y alabándole, no nada más en la iglesia, sino en todo lugar. Y ahorita en un mundo en el que hay mucha incertidumbre, pesimismo, no sabemos qué onda de repente, a veces todo está bien y otras veces de que no pensábamos que nos fuera a tocar vivir esto, o tan pronto, así como en películas que les comento, es de cómo se puede tener un poco de paz. La recomendación es, dice que en quietud seremos salvos, dice la escritura en Isaías 30.15. Entonces, aquí lo único que puede darnos paz es tener esa comunión con Cristo. Cuando estamos en la presencia de Dios, se quita todo dolor y toda angustia. Si usted y yo nos deleitamos en el Señor, lo buscamos, sentimos el gozo, sentimos la paz. Si usted no lo busca de todo corazón, pues no va a experimentar esa paz. Pero si usted lo busca, dice la idea que el que lo busca lo hallará. Y si usted lo busca constantemente, usted va a gozar de esa paz. Algo más que desea agregar, ahorita que hablamos de Semana Santa, la importancia de acercarnos no solamente a esa semana, sino pues llevar una vida más de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo pueden las personas que se quedan con la inquietud y que quieran comenzar a leer la Biblia, ¿con qué libro se recomienda? Bueno, yo les recomiendo lo que a mí el Señor me dijo hace más de 40 años, el Evangelio de Juan. Yo lo leí, me tardé como dos horas y media, porque yo me tomo el tiempo, ahora que lo he vuelto a leer, más o menos eso es lo que te llevas desde el primer capítulo hasta el último. Y dice la Biblia que la Biblia nos convierte, la ley de Jehová convierte el alma. Entonces yo terminé llorando y aceptando a Cristo en mi corazón. La palabra de Dios es la mejor, es el mejor testimonio para hablar a nuestra vida. Se predica sola la palabra de Dios. Y lo que yo quisiera recalcar que en esta fecha no le demos importancia a las tradiciones, que a veces los huevos de la coneja, no, Cristo no tiene que ver nada con eso. Aunque el mundo diga que como un pollo sale del huevo así, Cristo salió de la tumba. Fíjense nada más, otros dicen que el huevo es símbolo de la resurrección de Cristo. Para el mundo el huevo es algo muy sagrado, porque según los historiadores un huevo cayó entre el río Éufrates y Tigres, un huevo grande y de ahí salió la diosa Astarte, ¿verdad? Este, y esa diosa dice que convirtió un pájaro en conejo para que diera huevos. Esto es algo... Desde antigua Babilonia, creo, me parece también... Viene desde la... eso es en la Babilonia, ¿verdad? Entonces, desde hace siglos que viene esa tradición del huevo, que ahora lo han mezclado en un sinquetrismo religioso con el cristianismo, pero es una mezcla que están haciendo ellos revolviéndole lo pagano con lo de Dios, y eso no se puede hacer, no se debe hacer. ¿Con qué fin? Es para apartar de los ojos a la gente de Dios, ¿verdad? Para que se enfoquen más en que la Pascua es la coneja, los huevitos, ir al campo. La Pascua Pagana. La Pascua Pagana, exactamente. Muchas gracias porque nos aclaró algunas dudas respecto a las inquietudes de Semana Santa y cómo las personas se pueden, nos podemos acercar más, pues en tiempos de... ahora sí que sí, de incertidumbre, de zozobra, de que puede haber paz, que es difícil, porque a veces piensas que la pandemia nos pudo haber cambiado para ser mejores, a veces se batalla, estamos en conflicto, somos humanos, claramente, y pues seguirle echando ganas y comprometiéndonos con un estilo de vida que nos ayude a nosotros y que podamos ayudar a los demás. Amén. Mi último consejo es corramos a Cristo, a la cruz de Cristo, y ahí encontraremos la solución, ¿verdad? A todos nuestros problemas. Cristo es la solución a los problemas. Gracias, licenciada Almadelia, por haber estado aquí en Lights Magazine, en Sabería para la Vida. Y amigos, si les gustó, no dejen de suscribirse al canal, darle like y compartir. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.